Datos 2.0 Un gran paso y una gran victoria Pero ese análisis no lo analiza el pueblo Exactamente gracias a que no cumplieron el margen de 23 votos Solamente llegaron a 20 No nos intervienen, no hacen el procedimiento que ellos planifican Pero a esos países los tienen presionados ¿Qué le dice usted al pueblo que sí sabe y que está ahorita en alerta sobre eso? Porque estamos vivos ayer en la mañana y hoy en la mañana Trataron de activar otra vez para comenzar en la ONU Sí, hay una nueva victoria Este ya elemento consuetudinario que viene presentando la oposición internacional Hay una guerra mediática, hay una guerra financiera, hay una guerra económica Un asedio internacional a través de la ONU, la OEA A través de distintos organismos internacionales Sabemos todos los esfuerzos que hizo los Estados Unidos Presionando a los países para que votasen a favor de la intervención de este país A favor de la activación de la Carta Democrática Sin embargo, gracias a la dignidad del pueblo latinoamericano Sobre todo el pueblo caribeño No obtuvieron los votos necesarios para lograr su objetivo Esta es una nueva victoria del pueblo venezolano, del pueblo latinoamericano Hay mucha presión, hay cercos económicos, hay amenazas contra los países Para que voten a favor de la activación de la Carta Democrática Sin embargo, la dignidad y el ejemplo de la revolución bolivariana se viene imponiendo Han venido sufriendo derrota tras derrota a nivel internacional El señor Almagro Los distintos instituciones de los Estados Unidos El Departamento del Tesoro, el Departamento del Estado La misma Vicepresidencia, el mismo Trump, presidente de los Estados Unidos Ha tomado partido y sin embargo, a pesar de ello Los pueblos se mantienen firme Así entonces, una nueva victoria diplomática para este país Nosotros no podemos bajar la guardia Estamos alerta con el pueblo Hemos soportado estoicamente más de 60 días De asedio, de violencia en las calles De asesinatos Solo por parecer chavistas han asesinado A un buen número de venezolanos Sin embargo, nosotros estoicamente hemos soportado toda esa situación Pero bueno, no sabemos hasta cuando podrá contar el pueblo Datos 2.0 El pueblo comunicador en la red